Bueno, 11 y 47, nos ponemos arriba de la moto y de acá a que terminamos, roca derecho, dale. Dale, si no patino con la moto, vamos bien. Militar, político, ya sabemos, hablamos de la primera presidencia la semana pasada. Militar a full, muchísimas campañas, lo vemos ahí en Cepeda y en Pavón, por ejemplo, combatiendo al Chacho Peñalosa, combatiendo a Felipe Varela, un hombre muy joven cuando llega a la presidencia. También estamos en la selva con él, en Orán, en Salta, estuvo a cargo del Ejército del Norte, peleó con López Jordán, eso es como militar. Y le contaba a Carlos el otro día, no sé si lo escuchaste, que cuando viene el primer equipo radiográfico, uno de los primeros, lo llevan al presidente a sacarse una radiografía a modo de promoción de lo que se hacía. Y va a caras y caretas, y está presente, cuando el radiólogo le pregunta a Roca por qué tiene el dedo para atrás, el dedo pulgar tan quebrado hacia atrás. Y era por el golpe de la espada reiterado y las sucesivas quebraduras de ese dedo. O sea que era militar, pero no era solamente una estratega, sino que estaba en el terreno de combate. Lo mismo hizo la política, realmente fue un hombre muy activo, como te decía, más allá de los juicios que vamos a hacer ahora. La campaña de 1879, la campaña del desierto, bueno, vamos a hacer objetivamente lo que pasó. La campaña del desierto que lo marcó, ¿no es cierto? Lo marcó y le permitió acceder a la presidencia. Incorporó la Patagonia al territorio nacional, se recuperaron cautivas, se recuperó ganado, se repartieron tierras, muy polémico cómo se hizo, entre oficiales y soldados. Paga los empréstitos que se contrajeron para la campaña, por 2 millones más o menos. Bueno, entre las acciones de su primer gobierno nombramos la federalización de Buenos Aires, tiene que ver con el juicio que vamos a hacer después, por eso lo menciono, la organización de los tribunales, el Consejo Nacional de Educación, por supuesto que decíamos la campaña del desierto, la ley de territorios nacionales donde se incorpora lo que se reclamaba y que estaba en disputa con Chile, una moneda única en el concepto de unificación nacional, el banco hipotecario, se crea el registro civil de las personas, se fijan los límites interprovinciales, ley de universidades, extensión de los ferrocarriles, vamos siguiendo presidente por presidente, recibe 2.313 en el primer gobierno, 5.964 cuando se va, estamos ahí en la moto, rieles por todos lados, colocando los durmientes, avanzando las vías férreas por todo el territorio. Publica las obras de los grandes... Mucha obra pública. Mucha obra pública, después más todavía, en el segundo gobierno de Sarmiento, publica las obras de Alberdi, de Andrade y de Mitre, ahí te marca la ideología de esta generación, ¿no? Cientos de escuelas, duplica el presupuesto, enorme deuda, pero que se pagaba puntualmente porque también estaba ingresando cada vez más dinero, se expandía el territorio, se expandía... Había nuevas inversiones y el flujo de fondos, claro. Y avanzaba. Bueno, se fianzan los frigoríficos, las primeras industrias, se critica mucho a ellos, a este gobierno, por el modelo agroexportador, que otra cosa era lo que teníamos, ¿no? Ingresan 483.000 inmigrantes, fuerza laboral que se necesitaba para todo lo que se hacía en el agro. Pase administración, el lema de roca, esto lo estamos refiriendo, lo estamos contando, no lo estamos juzgando, no es una apología de roca decir todo lo que estamos diciendo, porque hay dos miradas que vamos a analizar ahora. Segundo gobierno, del 98 a 1904, crea ministerios de Agricultura y de Obras Públicas. Seguimos con lo que empezamos en el primer gobierno. El conflicto con Chile por la puna de Atacama se resuelve. Pactos fronterizos con Brasil. Se activa la doctrina de Raúl, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Roca, por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, una limitación que Argentina se atreve a plantear a Estados Unidos porque Argentina era una potencia. La enseñanza media avanza, la técnica y la industrial. De nuevo, le critican el modelo agropecuario, pero estaban haciendo esto también. Construye una serie de colegios nacionales, las escuelas normales para maestros, normales de norma, se estaba organizando, todo era igual, unificación, moneda única, escuelas del mismo tipo. Normales viene de norma. De norma, de normatización. Vamos a enseñar igual en todo el país. Licita la obra de tribunales, vemos cómo se termina el Congreso, muy discutido porque hubo problemas con el dinero, hubo denuncias de negociados, retrasos, pero al mismo tiempo vemos cómo siguen haciéndose ferrocarriles, instalando rieles con sus durmientes. 15.000 kilómetros recibe y pasa a 19.000 kilómetros de vías férreas en el gobierno de Roca, en el segundo gobierno. Puerto, el puerto de la capital y el puerto de Rosario, también vemos cómo se hace. Ley de vacunación obligatoria, ley de residencia, ahí está, polémica. O sea, ingresan con los inmigrantes, los anarquistas, que comienzan a cuestionar los sueldos y una serie de cuestiones, entonces los deportan, comienzan las deportaciones de anarquistas, algo muy criticado por la izquierda sobre todo, se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, etc. ¿No la vaciaron esa vez? ¿Cómo? No la vaciaron. Porque sucesivos gobiernos se dedicaron a vaciarla siempre. ¿Vos decís que el vaciamiento no...? Sí, sí, sí. Ah, ¿y los bonos no...? No, 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 no. Ah, bueno, yo, porque vos sos economista, yo te pregunto. No, no, sí. A mí me huele así a vaciarme. Me huele, ¿no? Sí, pero no a esa vez, a veces creo. Bueno, te cuento lo que decía Roca de sí mismo en este segundo gobierno. Decía, y es verdad, y ahora vamos a analizarlo. No hay un solo lugar del país, por alejado que esté, en el cual no se haya construido o esté en vías de construcción, una escuela, un ferrocarril, un puente, una línea telegráfica, un hospital o un cuartel. Fíjate que todos son idea de unificación, el hospital de salud para todos, y el cuartel, el ejército de paz y administración. De presencia y administración, claro. Claro. Bueno, esta es la síntesis de los dos gobiernos. Pasamos a la mirada que tiene la izquierda del gobierno de Roca, de los gobiernos de Roca, cortito. Para ellos es genocidio y entrega. Son las dos palabras que caracterizan. Como para la mirada liberal, paz y administración y progreso. Bueno, ¿por qué? Por la campaña del desierto, básicamente, que comienza con Avellaneda. Ellos leen que se extiende la frontera bonaerense, etc., sobre las tierras ocupadas por los aborígenes. Que se los desplaza, se desarticula a estas comunidades, y se fortalece lo que van a llamar el proyecto oligárquico terrateniente. Nosotros, o un grupo liberal, lo ve como progreso de la nación, ellos como de un sector. Que en una parte es cierto, era así. Hay que ver si esto está mal o bien. Si se podía hacer otra cosa. Juicio de la historia. Si implanta el modelo agroexportador para ellos, estaba mal porque no había industria. Ahora, la Argentina, digo yo, lo que yo veía, empieza a crecer entonces. Y empieza sobre esta base. De ahí viene el dinero. ¿Se podía hacer industria? Yo no sé. Eso lo pueden contestar los historiadores de la economía. El tema del control del territorio, se avanza sobre el norte, se avanza sobre el sur. Te podría contar muchas más cosas, pero vamos a ir sintetizando. Para la izquierda, combate de exterminio de los indígenas, aborígenes o pueblos originarios, como los quiera llamar. Lo que pasó, la verdad, fue, primero se los combate, después a muchos se los apresa, se los extraña a Martín García, y lo que es cierto, no tiene justificación, es la esclavitud de los prisioneros y el desmembramiento de sus familias. Eso está escrito, no es propaganda de nadie, es la realidad. Y decimos, bueno, existe la mentalidad de época, eso era tolerado entonces, pero San Martín y Belgrano ya habían tenido otra actitud con los aborígenes de integración y se podía. El tema era la expansión de la frontera agropecuaria y que no volviesen por ese lugar. Se hace esto que te digo, se los vende. Se los esclaviza, digamos. Para explotaciones en el territorio. Bueno, vamos cerrando. Por supuesto critican la estructura económica, pero critican el capitalismo, ¿no es cierto? Es una crítica general propia del marxismo. Bueno, pasamos a la mirada liberal. Izquierdistas que critican, ¿quiénes eran básicamente? Bueno, acá tenemos a Medicina de Espeña, Osvaldo Bayer, que acaba de fallecer, por ejemplo. Bueno, yo te decía por la Patagonia rebelde. Claro, bueno, mucha gente conoce la película, pero no ha leído los tomos de investigación, que son muy buenos. Ha investigado muchísimo, Osvaldo, un gran investigador. Duro, él se paró frente, lo conté el otro día, frente al monumento a Roca y decía que era la estatua más alta de Buenos Aires, a un genocida. Bueno, quería que se sacara y que se la mandaran a la estancia larga. La estancia larga de Roca tenía 15.000 hectáreas. Entonces ahí hay una de las críticas. Cuando se reparte el territorio, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Entre ellos se repartieron, entre 540 familias, millones de hectáreas. Ahora, ¿a quién se las iban a dar también, para desarrollar el territorio? Es otra mirada. Bueno, la mirada liberal, la campaña del desierto, fue expandir el territorio, pero había que hacerlo. La estructura económica era la vigente y era la normal y aceptada. El modelo agroexportador era el que era posible. El capital extranjero era lógico y necesario que ingresara y que se hiciera cargo. La modernización capitalista y la organización del Estado era necesaria. Para la izquierda, el Estado fue organizado en función de la explotación y para los liberales era necesario constituir un Estado. En conclusiones nuestras, es lo que se hizo. Roca terminó de consolidar el Estado. Un desarrollo indudable. Esto de la dominación o subordinación a Gran Bretaña, a mí me parece más, es una opinión personal, a una sinergia que puede ser inequitativa cuando vos negocias con alguien más grande. Creo que debe ser eso. La elección del modelo agroexportador, me parece que no había otro. Y el comienzo de la industria y la promoción de la industria está en las escuelas, es un planteo que se hace, ¿cómo en la segunda etapa? No como negarse y participar de esa división internacional del trabajo donde nos tocó ser agroexportadores. Es que éramos eso. Claro. Y bueno, la campaña del desierto, que hoy es vista como un genocidio, es difícil de defender algunas cosas. Esa mentalidad había sido erradicada por los jacobinos y queda un debate abierto entre los claros, muy claros, de desarrollo y progreso de esta generación del 80 y oscuros, muy oscuros también, de apropiación de bienes que quizás no se deberían haber hecho así y del genocidio del que se los acusa. Julio Argentino Roca por Oscar García Maza.